Música Me encuentro en esa sala lejos de mi casa Cuando en China no se sonó en la plaza Y he gritado, bailo sacó Yo aquí me estaba en más la dimensión Rotonados, cientos, yo grité Me preguntaron si me sentía bien Una vaina que sí está en todo momento Me preguntaron, ¿quién es esa mujer? No quiero que me dan Extranjero soy Mi propio país Vamos a estar Tan lejos de aquí Extranjero soy Mi propio país Cielo al regreso A mi mucho hogar Pero tampoco canso estrellar Bajo este en el cielo Falta plaza en la mente Se lo han venido a invierno Tomar al tiempo y es normal Que vuelve a empezar con ellos Y siempre corriendo a la canta Cariño, partido de baseball Que robando burro de chero La foto me ha testado Bajo un carbón Y siempre me invita con acento Le doy el ron Dios Yo soy la nueva La foto me ha testado A mi mucho hogar Quizá te te consta no está mal Y no me lo he dado En mucho tiempo llego ya Y yo voy de ya A ver Que no me lo vio a ver A ver, a ver, a ver ¿Qué vas a hacer? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver ¡No te olvides de mí! ¡Listo en que los dos te van a contar! ¡Es que el alto en mi acción, abrir tu hogar!